Hola, solo para saludar a todas las madrecitas en su día, hoy es el Día de las Madres, 10 de mayo, al menos en El Salvador es el 10 de mayo, y en Italia hoy por primera vez cayó también el Día de las Madres, 10 de mayo, aquí se celebra siempre el segundo domingo de mayo y pues hoy el segundo domingo es 10 de mayo, así es que Feliz Día de las Madres a todas, yo ahorita vamos a celebrar con mi mamá, así es que Feliz Día de las Madres a mi mamá que es una de las primeras que miren los videos, así es que muchas gracias mami y Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es una de las Madres a mi mamá que es Y ando, seguramente. Pues los bares ya están abiertos, solo que atienden desde las puertas. Aquí, como pueden ver, ahí está el gel y todo. Te dan el café allí y te lo llevas. ¡Felicidades mamá! Dice... Aquí está la mamá. Ahí todos los negocios están cerrados. Pero ¿por qué domingo? Esta farmacia. Donadería. Y pues ya llevo este rico pastel para mamá. Así vienen envueltos aquí, después van a ver cómo estaba de rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!